¿Quién iba a pensar que una película de humor negro, una sátira acerca de los nazis, Hitler y todo este rollo, iba a terminar con un mensaje profundo, enternecedor y muy importante de conciencia general? Cyber Souls y cinéfilos, el día de hoy vamos a hablar de la película de Joe Joe Rabbit, una película la cual se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y nos habla de un niño que es bombardeado por toda la publicidad nazi que hay en su país en ese momento justamente y bueno pues él decide pertenecer a la juventud hitleriana, una cosa que finalmente parecerá una parodia y todo lo que quieran pero es real, al final ya casi cuando estaba perdiendo la guerra Alemania pues decidió también pues no reclutar como tal a los pequeños pero sí empezarlos a meter en campamentos para saber el arte de la guerra y todo este tipo de cosas que los adultos hacen también y vaya que desafortunadamente también lo que es Alemania pues sufrió mucho por todo lo que hizo con todo su país y no solo con ellos sino lo que sucedió con los judíos ¿no? Pero bueno, la cuestión es que todo cambia cuando este niño descubre que su madre oculta a una chica judía en el ático, imagínense nada más. Bueno, de ahí en fuera toda la concepción que tiene este niño del mundo y de todo lo que está pues habiendo justamente en esa guerra cambia radicalmente y el pequeño crea una especie de amigo imaginario y adivinen quién es este amigo imaginario, pues nada más y nada menos que Hitler, pero no es el Hitler que todos conocemos, este es visto desde la perspectiva de un niño un poco desenfadado, algo temeroso, blando y bastante parlanchín, que creo que ahí sí es muy parecido al original ¿no? Y bueno, pues vaya, esta película, ojo, no es una película de guerra ¿eh? como tal, porque muchos pueden decir, uy a lo mejor voy a ir a ver una película de crueldad y todo este rollo, no, 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 es sarcasmo, humor negro, sátira, pero imagínense que todo esto es visto desde dentro de la fantabulosa imaginación de un niño de 13 años. La verdad es que se asemeja un poco a la película, se acuerdan esta de Roberto Benigni, La vida es bella, que ve las cosas diferentes, pero aquí sí lo manda mucho, pero mucho más al rollo de la sátira, por supuesto, y le cambia la perspectiva total ¿no? El niño está viviendo todavía en su mundo, creciendo, el 50% de la educación la recibe por parte pues de su familia, y el otro 50% allá con los amigos, con la gente que va encontrando, con lo que le van diciendo, con todo este bombardeo de ideas que tienen los grandes, que desafortunadamente pues va dándole la pauta para que el niño tergiverse los valores principales que ya trae dentro ¿no? Y bueno, pues entre todas estas cosas, les puedo decir que la primera hora está bastante estúpida y divertida, así la puedo definir, sobre todo por el amigo este Hitler que está muy muy cerca de él, la mofa de obviamente toda la Gestapo, toda esta burla que se está haciendo, pero la segunda parte es muy extraña, la verdad, porque se va convirtiendo en una parte muy reflexiva ¿no? La relación niño-alemán-niña-judía que se encuentra en su misma casa está muy interesante, cómo se van conociendo, cómo va viendo que no todo lo que le decían allá afuera era pues la realidad, y se trata más que nada de desaprender todo ese tipo de cosas que le fueron poniendo en su camino este pequeño y comprender qué es lo que realmente está pasando ¿no? Que bueno, la guerra no tiene ningún sentido, qué es lo peor que le puede suceder a la humanidad, a cualquier niño, a cualquier ser humano ¿no? Y eso es algo que no me lo esperaba ¿no? Yo esperaba que toda la película estuviera súper sarcástica, súper negra, un humor que mucha gente no siempre lo toma muy bien ¿no? Porque bueno, pues se burla de muchas cosas, pero no, yo creo que los chistes están tan bien cuidados que esta película, la verdad es que si tú tienes niños muy inteligentes en casa, no creo que haya ningún problema si la ven, la verdad, porque todos los chistes están bien cuidados, todas las cosas que suceden ahí, y además vaya la moraleja también que hay, es interesante. La mamá, imagínense, pues tiene a una refugiada judía, y Johansson, que es la mamá, Scarlett Johansson, tiene un papel maravilloso, es amorosa, es una madre muy fuerte al mismo tiempo, que sabe cómo enseñarle cosas a su pequeño, y hace esos dos roles que es el de papá y el de mamá, porque su esposo se fue justamente a la guerra, y no ha regresado desde hace muchos años ¿no? Y también la vemos en cómo enseña al pequeño sin imponerle, y le permite ser, le permite decidir y conocer el mundo también de alguna manera, y ella por otra parte, bueno, pues también está tratando de combatir lo que está sucediendo en su país ¿no? ¿qué les puedo decir de Taika Waititi? que es el director, pero no solo es el director, sino también es Hitler, sí, él también es Hitler, y bueno, pues es el mismo director de Thor Ragnarok, ya lo vimos ahí, y tiene un papel muy, pero muy interesante, como les digo, en la primera parte, ya en la segunda, como que lo dejan atrás, se va yendo ese personaje que no es solamente, que no parece ser solo de la imaginación del niño, sino que se mueve con voluntad propia, digámoslo así, y anda por todas partes de la película ¿no? Y eso está muy bien, algunos se sacarán de onda, porque empezarán a ver que la película cambia de tono, y empieza a convertirse en algo un poquito nada más, un poquito más serio, pero como les digo, como la visión es de un niño, sigue siendo muy, pero muy divertida, y vaya que la actuación del niño, Román Griffin David, como Jojo, es maravillosa, tiene unos ojos muy expresivos este pequeño, es su primera película, quiero decir, yo pensé que ya llevaba varias, es muy curioso verlo, es muy ávido, le gusta aprender, sus expresiones y todo lo que muestra se ven muy naturales, la verdad es que se ve genial ahí junto con Scarlett Johansson, que también creo yo, se podría merecer el Oscar como artista secundario, por lo menos Scarlett, porque el niño no fue nominado como tal, pero en otros premios sí lo fue, y quedó ahí la nominación, muy pero muy bien, y vaya el reparto, tienen un elencazo increíble, imagínense, Scarlett, el niño, Taika Waititi como Hitler, está también Tomasín Mackenzie, que es la niña judía, que también hace un muy buen trabajo, está Sam Rockwell, el ganador del Oscar, que tiene un papel ahí como de un capitán, el cual ya no puede pertenecer a la fuerza primaria, por ciertas cosas que le pasaron, está la gordita, está Rebel Wilson, que es bastante divertida, y ahí tiene algunas puntadas muy interesantes, yo me la pasé riendo mucho tiempo de esta película, y eso es lo que más me gusta, lo colorida que fue, el vestuario, caray, muy interesante, la colorimetría, todo el arte que hay ahí, está muy bien hecho, y sobre todo, refinada, una comedia refinada en todos los aspectos, vaya, los diálogos son muy inteligentes, divertidos, si entras obviamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, si todos pasaron la base general de historia en primaria o secundaria, seguramente saben de lo que nos estamos refiriendo aquí, y bueno, Jojo Rabbit es una odisea, que parecía una comedia fuerte, sátira de humor negro para adultos, que al final, pues deja a Hitler de segundo plano, de alguna manera, y nos permite ver un mensaje, más allá de toda la burla solamente, un mensaje de crítica social, de cómo influye lo que nuestros gobernantes, o nuestra sociedad acepta, como bueno o malo, y cómo una persona con gran poder, puede cambiar la mentalidad de nuestros pequeños también, de, bueno, no solo de nuestros pequeños, sino de todo un pueblo, y mandarlo a la guerra, y después darte cuenta, que la verdad, las cosas no son como te las pintaba, ahora tenemos el internet, y nos podemos dar cuenta de muchas cosas más, y podemos decidir por nosotros mismos, pero aún así, están tantas fake news, y tantas cosas, que nunca sabes lo que puede suceder, una película muy interesante, tierna, por momentos, y creo que nos muestra, nos muestra justamente, las dos caras de la moneda, bien hechecitas, la parte de cómo el pueblo, se puede revelar de alguna manera, o más bien, se puede alienar, con una ideología falsa, una ideología mal encaminada, y cómo de la otra parte, una madre, le puede enseñar a su hijo valores, en medio de una guerra, por eso les digo, que se parece un poquito, un poquito, a esta película de Roberto Benigni, si ustedes la vieron también, La vida es bella se llama, La vida es bella, muy bien, yo le voy a poner un 8.3, 8.3 a esta película, se las recomiendo, se estrena en todos los cines, Amigos, mención especial, olvidé mencionar a Archie Yates, el pequeño, que también es su amigo, justamente de Jojo, pero que él es real, o sea, no es imaginario, y la neta, lo hace bastante, bastante bien, el pequeño, yo le digo, el pequeño Harry Potter, rechonchito, porque ya lo verán en la pantalla, lo hace muy, pero muy bien, este otro niño, que también promete, promete muchísimo, recuerden amigos, me pueden escuchar, en conexión 102.7, aquí en Cancún, de 3 de la tarde, a 5 justamente, no olviden, no olviden darle like, aquí abajo al video, compartirlo con sus amigos, si les gustó, y por supuesto, por supuesto, activar la campanita, para que le lleguen, las notificaciones, de nuevos reviews, nuevos videos, videojuegos, y todo, este rollo, recomiendenme, alguna película, que a ustedes, les haya gustado, y que también tenga que ver, con algún mensaje, interesante, satírica, humor negro, puede ser, pero a final de cuentas, que dejo un mensaje, bien locochón, nos vemos, en el próximo, review. Oh God, nothing makes sense anymore. Yeah, I know, it's definitely not a good time, to be a Nazi.